bueno amigos entonces estamos aquí con un vídeo más ya picando las verduras ya a buena mañana van avanzando poco a poco las mujeres gracias a dios que ahí entre todos nos estamos ayudando nomás que doña cristina se puede hacer unos mandados también verdad si marina está ayudando aquí a manuela para picar las verduras ya que si son un poco bastante verdad si está bien y como hoy domingo hoy hubo descanso y con razón nos está ayudando exactamente entonces lo que está ya en pelado whisky papas y zanahoria muy bien muy bien ahí para seguir avanzando y esta olla para que más o menos va a ser útil aquí van a ponerlas ahorita no tiene nada y está bien grande sale un buen un buen caldo ahí lo vamos a dejar ahí están también con marlin hola marlin de verdad que ni saludaron hola esa allá ya casi casi teníamos adornado pero como tenemos que enfocarlo también verdad y por eso estos son tomates y estos son mil tomates de eso tienen un sabor diferente verdad y así es amigos si y esas son todas las verduras no hay más estas son muy bien ya con eso sí le da el toque perfecto para la sopa de arroz para la sopa de arroz ese es el chile chile dulce muy bien también le van a agregar zanahoria no al arroz así como hicieron el otro día así vamos a continuar todavía tenemos mucho que hacer todavía todavía es de mañana empezando para adornar también allá en la casita ya casi terminamos de inflar los globos si en serio no he ido a ver si no he tenido tiempo ir a ver no bonito está acá en los colores también le da un buen buen toque si si me imagino que son que colores rosado y blanco verdad si si rosado y blanco ajá vaya está bien ahí vamos a ir enfocándoles poco a poco amigos también vieron el video anterior donde estábamos empezando a inflar los globos y ahorita creo que ya los tenemos puestos si no los vamos a poner los vamos a poner en el video si más ayuda viene allá ya casi ya está ya casi ya terminaba allá estaba la madre sí allá estaba la madre ahí como se venía a grabar aquí me iba a ayudar a las chicas dijo ella y aquí está presente es que ya casi ya terminaba casi ya se terminaba allá en la casa de los globos ya casi está terminado todo lo que falta es de inflar globos ya se terminó lo que falta es colocarlos y colocar las letras ajá las letras también se tienen que poner ahí cuíralo a la mano y a ver con qué ayuda en algo ahí todavía hay mucho mucho y las gallinas donde están ya están bien ahí está ah ya muy bien cuidado cuidado así es vamos a ver cómo pican las goteras eso es para la roda Amali sí muy bien y no tiene que salir tan grande no si sale finito finito eso muy bien está en toda la zona 10 a 10 a 10 qué la libra está barato barato Amali el criollo ay dios la libra el criollo está caro ah ya le hicieron pedazos ah híjole miren qué buenos pedazos salieron los criollos si aquí hay uno en la mesa en la mesa aquí ah muy bien muy bien porque se los mira un perro a ver si no se los lleva voy a traer otro baño hay otro todavía hay como 5 baños ala jajaja y ven a mí cómo se ven buena carne buen pedazo los criollos sí buenos pedazos para los invitados que van a venir se cambió de plan en la mano sí porque no no se iba a hacer caldo a 50 50 50 50 es que hijel me estaba barato jajaja con hijel me estaba barato a 50 ese bañito ajá está barato no hombre 50 la libra jajaja 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 ese es el menudo ah no no estas son las cosas del menudo sí es el menudo esto no lo que está en el calcón ah lo que están en la bolsa ajá ah ya muy bien aquí están todas las cabezas a ver si no pasan las cabezas ya bien cosidas jajaja jajaja ricos son para ricos son para la cabecita de jajaja sí y más que es criollo ay jajaja y de esas cosas van a hacer que no van a dar ganas de dejar nada nada pues si vos no hayan aguantado comerlo en una bolsa hay que yo voy a tener mi traster jajaja 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 encantado van a quedar los jajaja esa si es la que esa si viene preparada para todo jajaja jajaja vas a llevar mali vas a llevar una olla como el de la actuación el otro día jajaja 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 rápido así es y si estuviera doña cristina más rápido como les dijimos que fue hacer un mandado también importante sí ella es la que guía todo pues entonces casi ya son los últimos yo decía de que iba a pausar un ratito para o porque ya son los últimos pero yo muy bien bueno ya porque como decimos que ya no falta mucho eso para terminar de una vez aquí entre más rápido mejor que salga como a la que hora van a venir los invitados yo mediodía no hay hombres mira la tortilla ya está esperando para que le den con el pollo de una vez la tortilla con zanahoria me la voy a comer con whisky y una vez un poquito de sal la zanahoria es bueno trae fresco con zanahoria yo digo que sale así dulcita porque la zanahoria algo dulce y es bueno para la vista dice verdad es bueno para la vista y eso para la piel el whisky la cáscara del whisky si así dice aclara la piel algo así ajá aclara la piel no porque tienen mancha si sirve para mucho y el tomate para quemaduras como que todo tiene su función también va bien la papa es para quemaduras pero el tomate también si verdad que sí que el tomate también se lo yo sobre la papa y el cuchillo sirve para cortar el cuchillo sirve para cortar para algo sirve todo aparte de que para nos comemos las verduras es cierto amigos ya están todas las verduras ya que que han picado las papas también es el corazón del whisky no le van a agregar bien eso es bien suavecito bien rico también es que es así también el whisky creo yo una que es que tiene espinita ajá bueno buenos días ahorita vamos en un segundo sorpresa ya están viniendo los invitados no pero si ya van a venir así que vamos a apresurarnos para tener todo preparado cuando ya ellos vengan exacto y no a última hora estemos ahí todavía si los invitados ahí ya sentamos no todavía es temprano buena hora llevamos todo muy bien todavía si exactamente entonces creo que aquí hemos llegado amigos todavía vamos a seguir llevándoles unos vídeos mande no sé si ya Manuel lo mencionó porque la verdad que también tuvimos un apoyo de nuestro amigo Blanca no sé si ya lo mencionó no todavía no gracias a nuestra amiga Blanca que nos apoyó también con lo que es un con la comida exactamente blanca muchas gracias y aquí vamos estamos ya dándole muchas gracias y a todos que me ayudaron ya si ya en otro vídeo vamos a estar ahí dando los nombres si así es igual muchas gracias a ella nuestra amiga Blanca entonces ahora si nos vamos a despedir amigos igual vamos a continuar más tarde y hasta la próxima adiós adiós